A continuación, nos llena de orgullo recibir a este grupo de talentosas niñas, niños y jóvenes provenientes de todo el país. Una promesa hecha realidad del presidente Nayib Bukele. Con ustedes, haciendo su debut, recibamos con un aplauso a Panda El Salvador. ¡Muy intenso! Llevamos más de un año trabajando en esto. Es un equipo grande de dirección, de maestros que han estado involucrados en la selección de estos chicos, que por su talento han sido reconocidos e invitados a participar en esta banda El Salvador, que hoy tenemos el honor de presentarle a todo el pueblo salvadoreño. Pues les espero una larga vida y exitosa en la música y por supuesto como representantes de este tipo de ensamble que no teníamos a nivel nacional. Posiblemente hayan también otras oportunidades de representación en el exterior, pero también queremos que todo el pueblo salvadoreño se sienta orgulloso de tener esta banda.